El comandante de la Policía Valle, Coronel Javier Ortiz Navarro, se pronunció ante el atentado del que fue víctima un líder social en Buenaventura. El oficial aseguró que se adelantan las pesquisas con un grupo especial de la Policía Judicial en el puerto. Se presenta este hecho donde se le generan heridas a esta persona que en su momento hizo parte del paro cívico en Buenaventura por esta razón y no obstante a ello la Policía Nacional activa los protocolos establecidos para la atención de este caso. Estamos garantizando su seguridad en el centro asistencial donde se encuentra en recuperación. Hasta el momento está estable, con una buena evolución satisfactoria. Estamos trabajando y valorando diferentes hipótesis para determinar cuáles fueron las motivaciones que generaron esta acción delincuencial. Esta persona no había registrado amenazas ni había puesto de conocimiento, denunciado formalmente alguna situación de riesgo en contra de su vida. Sin embargo, vamos a establecer las responsabilidades de este hecho en el marco de la investigación y de los actos urgentes.